No molestes, te dije que no te abrazaré. ¡Se hunde la biblioteca! ¡Se hunde la biblioteca! ¡Gran Espíritu del Conocimiento! ¡Por favor, no destruyas su vasta colección de invaluables libros! ¡Tenemos que volver a la superficie! ¡Soka, muévete! ¡Pero no sabemos cuándo ocurrirá ese eclipse! ¡No seas tonto! ¡Lo averiguaremos después! ¡No, no podremos! ¡Si nos vamos de aquí, jamás tendremos esa información! ¡Ank, ven conmigo al planetario! ¡Tienes que cubrirme! ¡Katara, toma a Momo y vete de aquí! ¡Pero...! ¡Vete! ¡Rápido, Soka! ¡Ah! ¿Qué pasa ahora? ¿Quién está ahí? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Si el calendario nos informa los eclipses del pasado, tal vez nos diga cuándo será el próximo. ¿Revisarás todas las fechas? No es necesario. Solo revisaré cada día en el que llega el cometa de Sosin. Porque después de eso... Bueno, trata de pensar en otra cosa. ¡Vamos, eclipse! ¡Eso es! ¡El eclipse solar! Solo faltan unos meses. ¡Lo tengo! ¡Ahora vamos a Bangshin-Z! ¡Esperen a que termine con esto! ¡No! ¡Déjame hundirte! ¡No! Lo siento, Apa. Al menos tendré un espécimen para agregar a mi colección. ¡Ah! Tus poderes no servirán porque aquí no hay agua. Estudié a los Maestros Agua del Norte, del Sur, incluso a los Maestros Agua del Pantano. ¡Te faltó estudiar el estilo Soka! ¡Aprende! ¡Esperen! ¡Profesor, salgamos! ¡Yo no me iré! ¡No puedo! ¡Esperé demasiado tiempo para llegar a este lugar! ¡No existe otra colección de conocimientos como esta! Podría quedarme aquí toda una eternidad. ¡Vámonos! ¡Lo logramos! ¡Se acerca el eclipse del Sol! ¡La Nación del Fuego está en problemas! ¿Dónde está Apa? ¡Registran su montura! ¿Quién sabe qué tesoros tiene guardados? Está bien atado. No puede lastimarlos. ¿Qué era tu padre cuando se entere de que perdimos una nave? Nada. Es la que robamos de la tribu Hami. ¿Ya vaciaron la montura? ¿Eso es todo? ¡Nada más que basura! No importa. Todavía podemos venderlo a los comerciantes cabeza de escarabajo. ¿Es agresivo? Eh... ¡Claro que no! ¡Casi nunca! Te apuesto a que pagarán una fortuna por él en Ba Sing Se. De acuerdo. Lo compraremos. ¡Apa! ¡Apa! ¡Que tenga suerte con él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Lánzale un dardo de saliva de Shirzu! ¡De acuerdo! Muy bien. Ahora, ¿vas a dormir una agradable siesta, amigo? ¡Apa! ¡No! Tenemos que deshacernos de él. Solo causa problemas. Podemos venderlo por partes. Supongo que no lo has pasado muy bien últimamente. ¡Qué lástima! Probablemente no tuviste opción y debiste comportarte como... un animal salvaje. Pero no te preocupes. Ya no lo harás. Porque yo voy a domarte. ¿Tienes hambre? Tranquilo. También te daré de comer. Pero no todavía. Primero te mostraré cómo ganártela. ¡Suscríbete! Por supuesto. En la función, los aros estarán en llamas. Pero si eres cuidadoso, no te quemarás. ¡Te arrepentirás de esto! ¡Es obvio que tu dueño anterior nunca supo cómo manejarte correctamente. ¡Arriba! ¡Arriba, baja Inútil! ¡Arriba! ¡Escápate! ¡Aléjate de él! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Puedes huir! ¡Vuelve aquí, bestia inservible! ¡Vuelve aquí, bestia inservible! ¡Puedes huir! ¡Vuelve aquí! ¡Gracias! 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 Bien, bien. Un bisonte volador los acompañará toda su vida. Creo que estaremos juntos siempre. 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 ¡Es una especie de monstruo! ¿Dónde encontraré algo de comer? Eres muy afortunado por ser uno de los primeros extraños que jamás visitó un Templo Maestro Aire. ¿Y tú solo piensas en comer? Soy un tipo simple, con necesidades simples. Ahí es donde mis amigos y yo solíamos jugar balón aire. Y por allá es donde los bisontes dormían. ¿Qué sucede? Este lugar solía estar lleno de lémures, bisontes y monjes. Ahora solo hay maleza. No puedo creer cómo han cambiado las cosas. Bueno, esto de balón aire, ¿cómo se juega? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ang siete, soca cero! Hacerlo sentir mejor solo me trae más problemas. Katara, mira esto. Nación del Fuego. Debemos decirle. ¡Ang, hay algo que tienes que ver! ¡Bien! ¿Qué es? Un ejercicio de agua control que aprendí. ¡Qué bueno! Pero basta de ejercitar. Tenemos todo un templo que recorrer. No puedes protegerlo para siempre. Katara, los Maestros Fuego estuvieron aquí. No puedes fingir lo contrario. Sí puedo, por el bien de Aang. Si descubre que la Nación del Fuego invadió su hogar, quedará desolado. Oigan, amigos, quiero que conozcan a alguien. ¿Qué es eso? El monje Gyatso, el más grande de los Maestros Aire. Él me enseñó a dominar todo lo que sé. Pero Aang, nadie puede haber sobrevivido ahí por cien años. No es imposible. Yo sobreviví gracias al Iceberg. Buen punto. Katara, quien esté ahí dentro podrá ayudarme a comprender lo del Avatar. ¡Y quien esté ahí dentro puede que tenga deliciosa carne seca! No creo que tengas una llave. La llave, Soka. Es el aire control. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Oye! ¡Regresa! Sal de ahí, pequeño Lemur. Ese chico hambriento ya no te molestará más. ¿Maestros Fuego? ¿Estuvieron aquí? Gyatso. ¡Aang! ¿Ya encontraste comida? Oye, lo de comerme el Lemur no era en serio, ¿está bien? Oh, rayos. Vamos, Aang. Todo va a estar bien. Salgamos de aquí. ¡Aang! Avisa al Señor del Fuego de inmediato. El Avatar ha regresado. ¡Aang! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡No! ¡Hazlo antes de que nos vuele de esta montaña! Voy a buscar a mamá. Muchos guerreros habían visto Nieve Negra antes y sabía qué significaba. Una invasión de la Nación del Fuego. Éramos muchos menos que ellos, pero de alguna forma logramos que se fueran. Así como aparecieron, de pronto se fueron. Fue un alivio que se fueran, pero era porque no sabía qué había pasado realmente. Habíamos perdido a nuestra madre. Espera. ¿Recuerdas algún detalle de los soldados que atacaron a tu pueblo? Como el aspecto de su nave, por ejemplo. Sí. Cuervos de mar. Sus banderas tenían el dibujo de un cuervo de mar. El símbolo de los invasores del sur. Voy a buscar a mamá. ¡Mamá! Si la dejan ir, les daré la información que quieren. Ya oíste a tu madre. Ahora vete de aquí. ¡Mamá! ¡Tengo miedo! Ve por tu padre, hija. Yo estaré bien. Corrí lo más rápido que pude. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ven! ¡Mamá, no hay problemas! ¡Hay un hombre en nuestra casa! ¡Calla! Pero ya era demasiado tarde. Los hombres ya se habían ido. Y ella también. Tu madre fue muy valiente. Lo sé. ¡Vámonos de aquí! La isla de Zosin estaba a 160.000 metros. Unoria de existence. Una vida grande. La esla de Zosin estaba a 160.000 metros. kilómetros de distancia, pero aún así podía oír el estruendo y ver la columna de humo negro. Nunca había visto nada como esta catástrofe. ¡Gracias! ¡Es impresionante, Roku! ¡Estás combatiendo con un volcán y estás ganando! Desafortunadamente, mi victoria no duró, Ang. No había forma de poder hacerlo todo. Combatir los elementos ya era difícil. Tenía que hacerlo mientras apenas podía respirar. Los gases volcánicos venenosos eran devastadores. ¡Está bien, Fang! ¡Sal de aquí! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¿Necesitas ayuda, viejo amigo? ¿Zozhin? No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. ¡En la mierda! ¡ Hai! ¡No hay tiempo que requiring bajar. ¡No respires el gas tóxico! ¡Es demasiado! Por favor. Sin ti, todos mis planes serían posibles. Tengo una visión del futuro, Roku. Yo soy el Avatar Kuruk. Cuando era joven, era el tipo de Avatar que va con la corriente. La gente parecía resolver sus propios problemas. Había paz y eran buenos tiempos en el mundo. Pero entonces, perdí a la mujer que amaba por Koh. El robarostros. Fue mi culpa. Si hubiera estado más atento y más activo, podría haberla salvado. Ang, debes forjar activamente tu propio destino. Y el destino del mundo. Bueno, ya llegamos. Bienvenidos al campamento de los ancianos. ¿Dónde? ¿Dónde está él? Tu tío está allí, Príncipe Zuko. ¿Te encuentras bien? No, no estoy bien. Mi tío me odia, lo sé. Me quiso y me apoyó en todas las formas que pudo. Y aún así, nunca lo acepté. No podría mirarlo. Zuko, te arrepientes de lo que hiciste, ¿verdad? Lo que hice con él fue lo peor que he hecho en mi vida. Entonces, ¿te perdonará? ¿Lo hará? Tío. Todos los avatares del pasado siguen diciéndome que debo hacerlo. No lo entienden. Tienes razón. Tal vez un avatar nómada aire entienda mi posición. Sé que en verdad no hablas, pero fingir que lo haces me ayuda a pensar. Voy a fingir que no fingí escuchar eso. Soy el avatar Yangchen, joven maestro aire. Avatar Yangchen. Los monjes me enseñaron que toda vida es sagrada. Incluso la de una araña mosca atrapada en su propia telaraña. Así es. Toda vida es sagrada. Lo sé. De hecho, soy vegetariano. Trato de resolver mis problemas siendo rápido e inteligente. Solo he usado la violencia para defenderme. Y jamás podría usarla para matar a alguien. Avatar Yang. Sé que eres un espíritu amable. Y los monjes te enseñaron bien. Pero esto no se trata de ti. Se trata del mundo. Pero los monjes me enseñaron que debo separarme del mundo para que mi espíritu sea libre. Muchos grandes y sabios nómades aires se han separado y alcanzado la iluminación espiritual. Pero el avatar jamás podrá hacerlo. Porque su único deber es con el mundo. Este es mi saber para ti, Yang. Yang, tu deber te obliga a sacrificar tus propias necesidades espirituales y a hacer lo que sea necesario para proteger el mundo. Creo que no tengo opción, Momo. Debo matar al Señor del Fuego. Tío, sé que debes tener sentimientos encontrados al verme. Pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento mucho, tío. Lo lamento y me avergüenza mucho lo que te hice. No sé cómo podré compensarte, pero te juro que... ¿Cómo me perdonas tan fácilmente? Pensé que estabas furioso conmigo. Nunca estuve enojado contigo. Estaba triste porque temía que hubieras perdido el camino. Sí, perdí el camino. Pero lo encontraste otra vez. Y lo hiciste por ti mismo. Y me alegra mucho que hayas encontrado el camino hasta aquí. No fue tan difícil, tío. Tienes un aroma muy fuerte. ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! Desearía haber podido ayudarte. Hojas de vid, viento sopló, cayeron frágiles y con gran honor. Mi soldado hoy ya regresó, valiente ha sido él, ya regresó.